Es un placer para mí estar aquí en esta campaña por la excelencia en la atención al estudiante gran colombiano. Vemos cómo en el transcurso del 2011 nace una idea muy importante de la oportunidad de planeación, que es la coordinación del programa de exerción y retención estudiantil, en donde la Universidad de la Gran Colombia trabaja de forma permanente para el mejoramiento continuo de la permanencia de nuestros estudiantes. Bien, desde el programa que se está trabajando que apenas lleva pues obviamente este año desarrollándose, me permite realizar mi opinión como coordinadora del programa de administración de empresas. Sugerencias que se han tenido en cuenta, que se han recopilado de parte de los estudiantes como de los docentes y a este estudio le vamos a denominar macro competencias de atención al cliente, denominen este cliente obviamente nuestros estudiantes. Dentro de las macro competencias que se recomiendan desde este programa, la primera es satisfacer al cliente interno y al cliente externo. Si bien muchas de las teorías administrativas del mercadeo nos hablan de que lo primero que nosotros debemos de tener es un impacto interno de nuestras empresas, el vendedor en este caso pues todas las personas administrativas y docentes que trabajamos para satisfacer nuestro cliente y estudiante, debemos de estar convencidos y conocer todos los procesos que se ejecutan aquí al interior de nuestra universidad. Eso va a tener un impacto directo, es lo que el estudiante conoce, sabe y debe saber para tener su desarrollo académico de forma calidosa. Como segunda macro competencia es desarrollar el trabajo en equipo institucional. Nosotros debemos saber cada una de las partes que conforman este gran órgano administrativo como es la Universidad de la Gran Colombia, cada una de las funciones que se manejan aquí en la Universidad. Si nosotros las conocemos como clientes internos, las vamos a poder dar a conocer a nuestro cliente externo, al externo que sea el estudiante. El estudiante debe saber a dónde dirigirse y qué procedimiento administrativo seguir en cada una de las partes que lleva, sean certificaciones, sean procesos de cartera, sean procesos de admisión. Nosotros debemos saber direccionar a nuestro estudiante, pero pues obviamente para eso tenemos primero que saber nosotros muy bien los procedimientos administrativos que se siguen. Como tercera macro competencia está la identificación y conocimiento de los estudiantes que recibimos. Nosotros debemos saber la percepción que tenemos de nuestros estudiantes. Nosotros debemos saber en el momento que nosotros vamos a empezar un proceso de desarrollo académico qué calidad de estudiantes estamos recibiendo. No solamente calidad humana, sino también la calidad académica. Qué estrato social nosotros estamos recibiendo y con qué falencias están llegando nuestros estudiantes para poder hacer unos procesos de nivelación para que el estudiante cuando empiece su proceso académico no deserte en primero, segundo o tercer semestre. Tenemos que hacer unos cursos de nivelación que ya sabemos nuestros estudiantes traen unas deficiencias importantes. Deficiencias que después van a desmotivar su proceso académico. Esta es una macro competencia que debe quedar como política institucional dentro de cada uno de los programas. La cuarta macro competencia es el proceso de comunicación. Esa la dividimos en dos. Uno es el correo institucional. El correo institucional debe ser un puente directo de comunicación. Debe ser una oportunidad verá que debe tener el estudiante y el docente y la parte administrativa para comunicarse con el estudiante. Debemos generar una cultura de manejo del correo institucional. Los estudiantes deben tener su correo institucional, abrirlo todos los días así como abre su correo personal. Deben tener la comunicación directa con las áreas administrativas y académicas de nuestra universidad. Y como segunda de esa cuarta macro competencia está la sistematización de los procesos administrativos para docentes y toda la redundancia administrativos. Como por ejemplo el tema de certificaciones laborales, récord académico, referencias, certificaciones de conducta, etc. Todos sus documentos que tanto los estudiantes como los administrativos en un momento requerimos. La idea es manejarlo a través de claves de usuarios y password que el estudiante pueda llegar a hacer sus pagos a través de un sistema de pago electrónico y pueda descargar sus certificaciones sin necesidad de hacer todo un trámite de proceso administrativo que obviamente hace parte del mejoramiento de la calidad y la rapidez con que debemos prestar ese tipo de servicios. Como quinta macro competencia está una sugerencia muy importante y es que al finalizar el semestre el estudiante evalúe la calidad de los procesos administrativos que reciben cada uno de los programas. La percepción que tiene el personal administrativo que elabora en cada uno de los programas. Empezar a trabajar ya en el tema de buzón de sugerencias porque a pesar del estudiante por la pan del servicio que le prestan no se pone llena la sugerencia en el buzón, no la diligencia, pero en el momento que el estudiante vaya a imprimir sus notas definitivas en el último corte es importante que no solamente evaluar los estudiantes sino también evalúe la parte administrativa de la universidad. Puede ser una encuesta muy rápida, muy corta, muy concreta, pero nos va a permitir evaluar la percepción realmente que tiene el estudiante de lo que recibe la calidad administrativa. Como sexta macro competencia y última está la calidad de vida del estudiante. Nosotros debemos comprometernos con toda la comunidad académica, toda la comunidad académica por donde debemos comprometernos con los estudiantes de la formación integral que va a recibir el estudiante, no solamente desde lo académico sino también desde lo social, desde lo moral, desde el crecimiento profesional y crecimiento humano que va a tener la persona. Nosotros podemos garantizarle al estudiante no solamente le estamos vendiendo un servicio que es un programa en un tiempo establecido en cada una de las marías curriculares sino también garantizarle al estudiante que el estudiante va a salir mejor, siendo mejor persona, que es realmente lo que necesita esta sociedad. A su vez estaríamos dando cumplimiento a la misión y visión institucional desde un principio de responsabilidad social. Nosotros como nos estamos comprometiendo con la sociedad empresarial, que clase de estudiantes desde su inteligencia emocional, desde su inteligencia moral, desde su inteligencia de valores empieza a desarrollar en todo este proceso académico. Esas son las seis macro competencias que estamos trabajando alrededor del programa de administración de empresas. Esperamos que al resto de la institución les sirvan y pues la idea es que simplemente las estamos planteando, las estamos empezando a desarrollar. En un futuro les contaremos cómo vamos. Muchísimas gracias.